Con el objetivo de agilizar los procesos de traspasos de información de fiscalizaciones en el ámbito de la salud, en la región de la Araucanía se está implementando un nuevo sistema que a través de los avances tecnológicos permiten que desde una tablet se pueda contabilizar todos los datos y los resultados de las inspecciones en terreno en materia de salud ocupacional. Lo que pretende es estandarizar los protocolos y las formas de fiscalización a nivel nacional con todos los fiscalizadores para los que se ha capacitado a nivel nacional a todos los profesionales del área de la salud que cumplen esta labor, entregándole una herramienta de modernización que es una tablet. Este nuevo sistema se acota en los tiempos de trabajo, tanto administrativamente, por lo menos una hora, porque las salidas a terreno, sobre todo en la región de la Araucanía, tenemos lugares que hay empresas que son a distancias muy extremas. Es por ello que en la empresa Rosen se mostró el nuevo programa de modernización de la información digital de la autoridad sanitaria MIDAS, que entregará a fiscalizadores una mayor eficacia al momento de hacer actividades de este tipo en distintos puntos de la región, registrando antecedentes de una forma rápida y expedita, eliminando de paso el antiguo proceso de digitalización de información y la escritura a mano de las actas. Me parece muy bien que se preocupen de estas cosas, algo importante para nosotros como trabajadores y también para la empresa. Es muy bueno eso y bueno, hace sentir como nosotros como trabajadores, lo hace sentir un poco más valorado en el ámbito del gobierno y también con la empresa. La verdad es que tiene varias ventajas. La primera es que una vez que la fiscalización es relativamente rápida, pero más que rápida es concreta. Concreta significa que nos entrega un informe una vez terminado la visita y nos indica exactamente cuáles son las opciones de mejora continua que podemos tener. Durante el 2016 en las 32 comunas se desarrollaron 1.169 fiscalizaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo, de las cuales un 55% del total corresponden a este tipo de riesgos, mientras que el resto se debe a distintos trastornos como musculares, ruido ocupacional, riesgos psicosociales, entre otros. Tener un sistema de fiscalización estándar que permita vigilar los distintos aspectos de riesgo para los trabajadores que tienen que ver en nuestra región fundamentalmente con riesgos en el ámbito musculoesquelético, que tiene que ver con riesgos psicosociales. Programa que pretende generar un nuevo modelo, implementando mecanismos eficientes para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, que además ya se ha implementado en 14 regiones del país.